Se pudo ver mucha gente que salieron hoy con casco y muchos que todavía no... Sí, como estás viendo, personas con chicos sin casco, con dos criaturas, y una inconsciencia, ¿verdad? Acá queremos salvar vidas y esperamos también el apoyo de toda la prensa, porque realmente la situación está difícil a nivel país, estamos sin terapia intensiva, los costos elevadísimos para el mantenimiento de una persona en hospital, y bueno, la municipalidad, a través de su ordenanza, decidió hacer, a partir de hoy, los controles por dos semanas de concienciación. Las personas que no portan el casco van a tener que ir a su casa a traer los documentos y el casco. ¿Muchas exigentes de dudas en estos últimos tiempos de intervención? Asimismo, a nivel país y también nuestra ciudad, estamos teniendo dos a tres muertes por semana. Intendente, ¿los fines de semana se estarían realizando los controles también? Sí, ya estuvimos desde el viernes pasado trabajando con la fiscalía, con el fiscal Andrés Cantalupi. Realmente fueron tres días de mucho trabajo con la CODENI, la policía, una inconsciencia, un descontrol en la avenida Fernando Lamora y varios otros puntos de la ciudad, pero tuvimos un buen trabajo. Ayer amanecieron varias personas detenidas en todas las comisarías a consecuencia de eso. Intendente, lo que se insta con estos controles es tratar de concientizar a la población para que se pueda documentar y usar el casco protector. Sí, queremos salvar vías, especialmente el casco protector, como estás viendo muchas personas que no portan el casco. Y bueno, con esto queremos salvar vías, que la gente esté documentada. Y así, como te digo, nuestro objetivo es concienciar a las personas en estas dos semanas y en dos semanas comenzar con las multas. Muchas gracias. Gracias.